El artista mexicano Bosco Soddy presentó en Londres la instalación pública Muro, que simboliza que cualquier barrera se puede romper cuando la sociedad se organiza. Soddy instaló un muro similar en el parque en septiembre de 2017 en Nueva York. Como lo te decía, es un ejercicio social para recordar que cualquier barrera, cualquier muro se puede derribar o desmantelar cuando la gente es consciente de hacerlo. Soddy reveló el muro de dos metros de altura por ocho metros de largo, construido con 1.600 ladrillos. Es un reclamo para que los políticos entiendan que al final de cuentas los que mandamos somos la gente y la sociedad. La instalación a orillas del río Támesis fue parte del festival de arte contemporáneo Art Night. En un día muy caluroso para la capital británica, personas de todas las edades comenzaron a desmantelar el muro. Artesanos locales de Oaxaca produjeron los ladrillos que fueron desapareciendo al filo de la medianoche cuando el festival nocturno llegó a su fin. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.